Lucha Verso 17 Gloria a Dios Apocalipsis capítulo 22, verso 17 Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén Y dice la palabra de Dios, así en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven Y el que oye, diga ven Y el que tiene sed, venga Y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente Gloria a Jesús Vamos a orar, cierre sus ojos Aleluya, gracias Señor Y pídanle al Señor que en esta noche En su grande misericordia que tiene con su pueblo que nos hable Amén, aleluya Bendito sea tu nombre para siempre Padre Santo, Padre Poderoso Padre Maravilloso que estás en el cielo Señor, te damos gracias Tú eres más que bueno Tú eres más que misericordioso Tú eres más que compasivo Señor Y en esta noche, Dios mío Señor, aleluya Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo Señor Que te han esforzado a llegar a tu casa, mi Dios, aleluya Para adorarte, para cantarte, para glorificar tu nombre Señor Para exclamar a ti Señor, mi Dios, aleluya Pero también para escuchar tu voz Señor Necesitamos Señor tu voz, necesitamos tu presencia Necesitamos Señor que tu Espíritu Santo hable Señor A nuestras vidas en esta noche Señor Y que a través de esta palabra, Dios mío Tú Señor toques nuestros corazones Tú nos ayudes a seguir adelante Señor Aleluya que esta palabra Señor, aleluya Dios mío, que brante los corazones de cada uno de nosotros Señor Y podamos Padre Celestial reconocer Señor Aleluya que en esta noche necesitamos Señor Aleluya Padre Celestial, que tú Señor, aleluya Dios mío, a través de tu palabra corrida en nuestras vidas Nos ayudes Señor, aleluya Para poder llegar a la meta que tú has pasado Señor Padre te damos gracias por todo lo que has hecho Señor Por olvidarnos Señor que tú has hecho Padre Gracias por Jessica Señor Aleluya que tú hiciste la obra y la vas a seguir haciendo Padre amado, gracias por cada uno de nosotros Señor Aleluya, gracias Espíritu Santo por tu iglesia Bendíselo Señor, a través de tu palabra en esta noche Dios mío Y te pido en tu misericordia Señor que tú me uses Señor Para tu gloria y tu honra Señor Aleluya Señor porque solamente tú y nadie más que tú te la merece Recibe la señora en el nombre de Jesús Amén, gloria a Dios, aleluya Gloria al Señor, alabanza a Dios, aleluya Damos aleluya hermano, mientras, aleluya Mi hermana María estaba leyendo la palabra en el libro de Daniel Aleluya, amén Cuando Daniel estaba preocupado, gloria a Jesús Por el futuro del pueblo de Dios Amén Después de aquellos 70 años de cautiverio Gloria a Jesús, amén Aleluya Comienza a buscar, gloria a Jesús La revelación de Dios Aleluya Daniel estaba preocupado, gloria a Jesús, aleluya Por el pueblo de Dios Y Daniel comenzó a orar al Señor Comenzó a aclamar a Dios, aleluya Y lo lindo de Dios hermano Es que cuando usted la busca, aleluya Él responde Amén, aleluya Alabanza en nombre del Señor Él le muestra y él revela Aquel que verdaderamente, hermano, de corazón Gloria a Jesús, se preocupa No solamente por los problemas de ellos Porque Daniel no estaba preocupado por él Gloria a su nombre del Señor Daniel no estaba preocupado, Señor Yo aquí todavía estoy en cautiverio Aleluya No le dijo, Señor, sácame de aquí Sino él estaba preocupado por el pueblo de Dios Aleluya Y cuando él estaba preocupado por el pueblo de Dios Aleluya Y se humilló delante de la presente del Señor Dios comienza a revelarle, hermano Porque cuando usted se humilla delante de la presencia del Señor Viene la revelación de la palabra Gloria a Dios Viene la revelación de lo alto Bendito sea el nombre del Señor Y Dios le muestra a Daniel, aleluya Lo que había de acontecer en los postrados días, aleluya Para el pueblo de Israel Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios El hermano, aleluya Aquí vemos a Juan Gloria a Jesús El discípulo amado Amén, gloria a Jesús Un hombre también, gloria a Jesús, aleluya Que amaba mucho a Dios Que amaba mucho a Jesucristo Amén, aleluya Un hombre, gloria a Jesús, aleluya Que le fue fiel al Señor Gloria a Jesús, aleluya Y que también, gloria a Jesús, aleluya Se humillaba delante de la presencia de Dios, aleluya Un hombre, gloria a Jesús Que sabemos que estuvo con Jesús Aleluya En todo tiempo Que fue el único que no lo dejó Gloria a Jesús, aleluya En los momentos más difíciles Alabado sea el nombre del Señor, aleluya Porque gloria a Jesús, aleluya Mi hermano Moisés puso una publicación Gloria a Jesús en Facebook, ¿verdad? Y decía Aleluya Dí, amén Si no negarías a Jesucristo, aleluya ¿Verdad? En los momentos, aleluya Más difíciles, aleluya Y ahí salía una foto, aleluya Con gloria a Jesús Gente orgándola, aleluya ¿Verdad? Dando la vida por Cristo Amén, gloria a Jesús Y algunos pusieron amén Aleluya Amén, amén Amén, amén Gloria a Jesús, aleluya Pero yo lo escribí ahí Gloria a Jesús Y me puse Aleluya Así mismo dijo Pedro Gloria a Jesús Cuando le dijo al Señor Así mismo Señor Yo iré contigo hasta la muerte Gloria a Jesús, aleluya Pero a la mera hora Cuando llegó el momento Aleluya De la verdad Lo negó Bendito sea el nombre del Señor Yo decía Oremos por todo el pueblo de Dios Aleluya Oremos hermano, aleluya Porque hoy podemos decir Gloria a Jesús Que amamos al Señor Y hoy podemos decir Señor Mi vida daría por ti Y te voy a hacer lo que tú quieras Y te voy a obedecer Y voy a hacer aquello y el otro Pero cuando llegue el momento De la verdad Mi amado hermano Aleluya Alabanza a Dios Que Dios nos ayude Gloria a Jesús A mantenernos firmes Alabados Señor Porque las cosas Que vienen en el mal Aleluya No son nada fácil Gloria a Dios Aleluya Aquí el Señor Le está mostrando a Juan Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Lo que había de pasar Aleluya Con la iglesia de Cristo Aleluya 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 A Daniel le mostró Lo que había de pasar Con el pueblo de Dios Aleluya Con el pueblo de Israel Pero a Juan le muestra Aleluya Lo que había de pasar Con la iglesia De Jesucristo Gloria a Dios Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Amén Gloria a Jesús Porque en aquellos tiempos También hermano Estaban pasando Por persecución Gloria a Jesús Y Juan Gloria a Jesús Fue uno que se mantuvo firme Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Gloria a Jesús En los momentos De persecución Y la Biblia dice Aleluya Que él estaba ahí En la isla de Palmos Gloria a Jesús Aleluya Preso Por causa De la palabra Del Señor Aleluya Aleluya Que en aquellos tiempos Aleluya No era tan fácil Estar preso Aleluya ¿Verdad? Bendito sea el nombre Del Señor Ahí estaba Juan Gloria a Jesús Aleluya Un discípulo Un discípulo Amado Un discípulo Aleluya Que le fue fiel al Señor Que amaba tanto a Dios Aleluya Gloria a Jesús Y que buscaba En medio de De la situación Difícil que le estaba pasando En aquella isla de Palmos Aleluya Estaba buscando De la presencia Del Señor Porque hay gente hermano Que está pasando Por pruebas Y está pasando Por situaciones difíciles Aleluya Gloria a Jesús Y dejan de buscar La presencia del Señor Aleluya Aleluya Como que ya no hay fuerza Para buscar la presencia Del Señor Como que la gente Si a tribuna No le da a Jesús Y le pregunta al Señor Aleluya Señor ¿Por qué yo estoy pasando Esto? Alabanza No crees Juan le estaba claro Aleluya El por qué Él estaba pasando Esa situación Aleluya Juan tenía claro Aleluya ¿Por qué Él estaba preso? Gloria a Dios Y él mismo Lo escribe Aleluya Está preso Por causa De la palabra De Dios Aleluya Como el apóstol Pablo Gloria a Jesús Aleluya Él sabía Alabanza a Dios Aleluya Y estaba dispuesto Gloria a Jesús A sufrir por la causa De Cristo Amén Aleluya Tienen cosas difíciles Amén Para la iglesia Amado hermano Gloria a Dios Ahorita mismo Aleluya Gloria a Jesús Se está comentando Mucho lo de los homosexuales Que se comentó Mucho en el domingo Gloria a Jesús Aquí en la escuela Dominical Aleluya Pero Gloria a Jesús Ayer en la noticia De también Viva y que ahora Se pueden casar Por la iglesia También Aleluya Alabanza al nombre Del Señor Y yo dije Dios mío Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Los pastores Que tienen licencia Para casar Gloria a Jesús Van a tener que ir A la cárcel Aleluya Y la iglesia Amados amaban Amaban y se humillaban Delante de la presencia Del Señor Aleluya Amaban a Jesucristo De verdad No como hoy en día Que la gente De cualquier cosita Quiere dejar El Evangelio De cualquier cosita Se atribulan Aleluya Se quieren ir Para el mundo De cualquier cosita Se quedan en la casa Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya De cualquier peleita Ya lo quieren dejar Todo Bendito sea el nombre Del Señor Amado hermano Aleluya Estos eran hombres Que verdaderamente Aleluya Se mantenían firmes Delante de la presencia Del Señor Aleluya Ahí estaba Juan Gloria a Jesús Aleluya Y el Señor Comienza Gloria a Jesús A mostrarle a Juan Las cosas que habían De acontecer Aleluya Y nosotros sabemos Que al principio De la época Vista y como el Señor Demuestra a Juan Gloria a Jesús La condición de la iglesia Aleluya De cada una De las siete iglesias Aleluya Demuestra Gloria a Jesús Porque el Señor Está mirando a la iglesia Está mirando a la condición Hermano Y es muy triste En este tiempo Aleluya La condición de la iglesia Alabanza el nombre Del Señor Y yo creo Que todavía hay Juan Gloria a Jesús Que está mostrando La presencia de Dios Y que Dios Les está mostrando Aleluya La condición De cada iglesia Aleluya En aquellos tiempos Era la iglesia De Esmirna De Éfeso Aleluya De Sardis De De Aquila De La Odisea Alabanza a Dios Aleluya Pero hoy en día Aleluya Es la iglesia La iglesia de Brooklyn La iglesia de Brown La iglesia de México La iglesia de muchos lados Donde Dios también Gloria a Jesús Ponen sus ojos Aleluya Y está mirando Gloria a Jesús La condición De cada iglesia Y todavía Dios Está levantando Juanes Aleluya Que envíen cartas Aleluya Que abren Gloria a Jesús A la iglesia Aleluya 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 Gloria a Jesús Mostrándoles La condición De la iglesia Para que todavía Haga el tiempo Gloria a Jesús Para que cada iglesia Aleluya Se arrepienta Y se corrija Bendito sea Amor de Dios Aleluya Y Dios le muestra Hermano Porque después Aleluya Cuando el Señor Le llama al arrepentimiento Aleluya Después de que el Señor Le dice Aleluya Gloria a Jesús Si te arrepientes Aleluya Si te corriges Aleluya Gloria a Jesús Comienza a hablarles De los premios De los ganadores Que Dios le daría De la bendición Que recibirían Aleluya Cuando se Aleluya Se arrepintiera Bendito sea Amor de Dios Después vienen Los juicios Aleluya Después viene La gran tribulación Después Dios Comienza A mostrarle a Juan Aleluya Las cosas que habían De acontecer En esta tierra Aleluya Alabanta el nombre Del Señor Como el anticristo Iba a venir a gobernar Gloria a Jesús Aleluya Y los juicios Que van a caer Sobre esta tierra Durante la gran tribulación Gloria a Dios Aleluya Cuantos saben De esos juicios Amén Aleluya Cuantos han leído De esos juicios El libro de Apocalipsis Alabanta el nombre Del Señor Aleluya Aleluya Gloria a ese hombre Señor Que los hombres Dice la palabra De Dios Van a desear La muerte Aleluya Pero muerte No habrá en ese tiempo Alabanta a Dios Que le van a decir A la peña Peña Aleluya Caí sobre mí Alabado sea El nombre del Señor Y van a desear Morir Alabado sea El nombre del Señor Y en vez De agradecer a Dios Y en vez De clamar a Dios Dice la palabra De Dios Que van a blasfemar En contra de Dios Cuanta gente Cuando está pasando Un momento de prueba Aleluya Comienzan a blasfemar En contra de Dios Aleluya Va a ser una gran tribulación Como nunca Nunca ha habido Sobre la tierra Y eso es lo que Dios Demuestra A Juan Aleluya El discípulo amado Bendito sea El nombre del Señor Y después Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Le muestra Gloria a Jesús Aleluya Lo que acontecerá Con la iglesia De Cristo Aleluya Con la esposa Aleluya De Cristo La esposa del Cordero Alabado sea Dios Porque dice la palabra Que mientras Aquí van a estar Cayendo juicios Aleluya Allá arriba Vamos a estar En las bodas del Cordero Yo no sé Cuántos van a estar Allá arriba En las bodas del Cordero Aleluya Aleluya Pero la palabra Del Señor dice Que cada uno De nosotros Aleluya Ya tenemos Nuestra silla preparada Tenemos nuestro lugar Preparado Aleluya El Señor Jesucristo Le dijo a sus discípulos Voy pues a preparar Un lugar Para que donde yo Este vosotros También esté Aleluya Aleluya Y mientras Todas esas cosas Terribles Se acontecen Aquí en esta tierra Hermano La iglesia De Cristo Va a estar Allá arriba En el cielo Gozando Aleluya De la presencia Del Señor Aleluya Aleluya Pero la Biblia Me dice también Que no cualquiera Va para allá arriba Amado hermano Aleluya Aleluya Gloria sea Se quiten las manchas Bendito sea En nombre del Señor Aleluya Si nosotros Nos preocupábamos Por quitar las manchas Espirituales Aleluya Así como nos preocupamos Muchas veces Por cuidar nuestra ropa Y por quitar Esas manchas Amado hermano Aleluya Aleluya No habría gente No habría miedo De la venida del Señor Aleluya Porque hay gente Que tiene miedo Cuando se habla De la venida De Cristo Aleluya Yo antes Me daba un miedo Cuando se hablaba De la venida De Cristo Aleluya Aleluya Me ponía nerviosa Y me ponía muy mal Aleluya Cuando se hablaba De la venida De Cristo Aleluya Y hoy en día Todavía mucha gente Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Tiene miedo De hablar De la venida Del Señor Pero la palabra Del Señor Dice que viene Alabanza El nombre del Señor Y que la esposa De Cristo Aleluya Tiene que desear La venida Del Señor Aleluya Aleluya Dice la palabra Del Señor Aleluya Gloria Ese nombre del Señor Y el espíritu Y la esposa Dicen ven Aleluya Aleluya La esposa Hermano Aleluya Cuando la esposa Está preparada Gloria a Dios Alabanza a Dios La esposa Cuando está preparada Gloria a Jesús Aleluya Desea La venida Del Señor Es como cuando La esposa Aleluya Literalmente hablando A veces Aleluya ¿Verdad? Habemos esposas Que a veces Somos Aleluya Como descuidadas Aleluya Como hablando Generalmente Gloria a Jesús ¿Verdad? Como que somos Descuidadas Y flores Y a veces Aleluya Gloria a Jesús Yo me acuerdo Que un tiempo atrás Alabanza a Dios Aleluya ¿Verdad? Cuando yo sabía Que aleluya Mi esposa Iba a venir Del trabajo Gloria a Dios Alabanza El nombre del Señor Y yo no me había Apurado todavía Y yo no había Lavado los trastes Aleluya Y la comida Todavía no estaba hecha Y a veces Yo me apuraba Aleluya Bien rápido Porque Gloria a Jesús Decía Ay Y me preocupaba Y yo veía La hora Y decía Ay ojalá Y no llegue Ahorita Ojalá Y le den A este más tiempo Ojalá Y el camión Se le haya Se le haya Poniendo la llanta Porque no llegue rápido Aleluya Aleluya La comida No está preparada Esto no está preparado Porque cuando él llegaba Y las cosas No estaban preparadas Aleluya Eso era Aleluya Un problema Aleluya Aleluya Yo sabía Que iba a ser un problema Gloria a Dios Alabanza El nombre del Señor Aleluya Y yo me preocupaba Y me daba miedo Aleluya Hasta decía Ay no Que no venga Aleluya Ay que se tarde Aleluya Porque Las comidas Estaban hasta listas Aleluya Gloria a Jesús Pero era Gloria a Jesús Aleluya Porque era yo Que no me había apurado Que no me había preparado Gloria a Dios Y mucha gente Hoy en día está así Aleluya Como decir Como Como dice La palabra del Señor Verde como Aquellas vírgenes Insensatas Que no estaban preparadas Aleluya Aleluya Verdad Que tenían sus lámparas vacías Alabanza el nombre del Señor Aleluya Verdad Aleluya Gloria a Jesús Y que cuando ya El esposo venía Gloria a Jesús Estaban Estaban preocupados Aleluya Dame de tu aceite Aleluya Dame de tu aceite Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Verdad Gloria a Jesús Pero la esposa de Cristo Hermano La iglesia Aleluya Deben estar ya preparadas No es que se tiene que preparar ya Aleluya Es que deben estar ya preparadas Hermano Porque todo se ha cumplido Alabanza el nombre del Señor Aleluya Dice la Biblia Que serán con los días Como Sodoma y Gomorra Aleluya Como los tiempos de Noé Alabanza el nombre del Señor Aleluya Donde la maldad Aleluya Que en los últimos tiempos Se multiplicaría Gloria a Jesús Aleluya Dice que será como en los tiempos del otro Aleluya Como en los tiempos de Noé Y ya lo estamos viendo Amados hermanos La gente a los malos le dice bueno Y a los buenos le dice malo Gloria a Dios Lo que antes era bueno Aleluya Lo que antes era malo Ahora es Ya no es malo Aleluya Aleluya Ahora todo le dice bueno Gloria a Dios Aleluya Y todo lo bueno lo rechaza Gloria a Dios Alabante el nombre de Jesús Estaba leyendo el artículo que pusieron Donde dice Aleluya Que en las cárceles Aleluya Permiten Aleluya Las Biblias En las cárceles Permiten la Biblia Pero decía pero en las escuelas No lo permiten Aleluya Aleluya Y si en las escuelas Permitieran las Biblias Aleluya No necesitarían Pero poner Biblias En la cárcel Porque Aleluya No habría Aleluya Hombre en la cárcel Si permitieran en las escuelas Las Biblias Alabante el nombre del Señor Aleluya Estamos en un tiempo hermano Muy difícil En un tiempo Donde la iglesia Verdaderamente Necesita Agarrarse de Cristo Verdaderamente Para mantenerse Gloria a Jesús En santidad Como se mantuvo No es Aleluya Aleluya En los momentos En aquel tiempo De maldad En aquel tiempo Aleluya Gloria a Jesús Hermano Gloria a Jesús Se mantuvo Gloria a Jesús Como se mantuvo Gloria a Jesús Aleluya En ese tiempo También En que Dios Se había repetido De haber hecho Al hombre Había un enoclo De Jesús Que caminaba Con Dios Aleluya Y que dice La palabra Que se lo llevó Dios Aleluya Porque caminó Con él En medio De esos tiempos Aleluya Que estaban llenos De maldad Alabado sea En nombre del Señor El homosexualismo Viene existiendo Hermano Desde Desde los principios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y la gente En mano Aleluya No quiere entender Aleluya Alabado a Dios Aleluya Gloria a Dios Verdad que eso es pecado Por si en En Facebook Lo van a ver Gloria a Jesús Aleluya 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 Yo le decía A una muchacha Gloria a Jesús En el trabajo Le decía Aleluya Nosotros no estamos En contra de ellos Gloria a Dios Nosotros los amamos También Aleluya Aleluya Pero Aleluya Estamos en contra De lo que ellos Practican Aleluya Aleluya Pero no en contra De los seres humanos Porque ellos también Son almas de salvación Gloria a Dios Aleluya Pero estamos en contra De lo que practican Porque la palabra De Dios dice Aleluya Que no entran Al reino de los cielos Como tampoco Entran los mentirosos Como tampoco Entran los borrachos Como tampoco Entran los bonicarios Como tampoco Entran los adúlteros Aleluya Y todos los que hablan Y hacen mentiras Como dice la palabra Del Señor Aquí Aleluya Aleluya O sea que no solamente Los homosexuales Se van Aleluya Para el infierno También se van Los mentirosos Los adúlteros Los borrachos Aleluya Alabanza De los mentirosos Alabados El nombre del Señor Aleluya Aleluya Santo Jesús Amado hermano Pero la esposa De Cristo Aleluya Aleluya Se va para el cielo Gloria a Dios Y la esposa De Cristo Está deseando Y tiene que desear La venida del Señor Aleluya Nosotros cuando Hablamos al Señor Tengo que decirle Señor Aleluya Ven pronto A veces no queremos Que Cristo venga Aleluya Que porque mi hijo Que porque mi hermano Que porque Mi hermano Aleluya Gloria a Jesús Cuando Dios Tiene una promesa En su vida Y su hijo Se va a salvar Aleluya Dios en el último momento Dios lo salva Gloria a Dios Aleluya En el momento Dios hace una obra Aleluya Pero se salvan Aleluya Le van a salir Los que se van a salvar Aleluya Aleluya La misericordia De Dios Es tan grande Aleluya Que todavía El Señor Aleluya Nos da oportunidad A cada uno De nosotros Hermanos Aleluya Para que nos limpiemos Para que nos preparemos Alabado sea el nombre Señor Aleluya Gloria a Dios Y verdaderamente Somos la esposa De Cristo La iglesia La esposa de Cristo La iglesia La que debe de desear La venida del Señor Por eso Jesús Juan Deseaba la venida Del Señor Aleluya Cuando el Señor Le dijo Aleluya Ciertamente Vengo en breve Si en aquellos tiempos Aleluya El Señor Jesucristo Le dijo Ciertamente Vengo en breve ¿Qué quiere decir En breve? Aleluya Vengo pronto Amén Aleluya Si en aquellos tiempos Si en aquellos tiempos El Señor Le dijo Vengo pronto Imagínate En este tiempo Aleluya Que estamos viendo Todas las cosas Cumplidas Aleluya Para que la gente Que no lee La Biblia Que no conoce De la palabra Del Señor Aleluya Todo esto Que está aconteciendo Que está escrito En la palabra Del Señor Aleluya Esto de los homosexuales Que se está entendiendo En todo el mundo Aleluya Gloria a Jesús Está escrito En la palabra Del Señor Gloria a Dios Y estaba viendo Gloria a Jesús También una noticia Aleluya Que Obama Aleluya También ya le declaró La guerra A Israel Aleluya Aleluya Santo Jesús Y todas esas cosas Están aconteciendo Después de que Lo defendía a Israel Ahora le declaró La guerra Aleluya Aleluya Eso viene la noticia Aleluya Hermano Gloria a Jesús Aleluya Entonces Que es lo que está pasando Ya todo Se está cumpliendo La Biblia dice Que había Terremotos En diferentes lugares Están templando En diferentes lugares Aleluya Hambres Pestes Eso está En diferentes lugares Enfermedades Que no existían Antes Aleluya Ahora están Existiendo Yo estaba viendo De una mujer Aleluya Que le dio Un virus Aleluya Algo que Se comía la carne Gloria a Jesús Aleluya Se le comía la carne En un día Se mata Bendito sea Hombre del Señor Eso no se veía Antes Gloria a Dios Aleluya El siglo No existía Antes Y tantas cosas Aleluya Que están Aconteciendo Hoy en día Que es hermanos Para que cada uno De nosotros Corramos Aleluya La presencia De Dios Y nos humillemos Delante de la presencia De Dios Aleluya Como se humilló Juan Delante de la presencia Del Señor Como Juan Gloria a Jesús Aleluya Alabanza a Dios Cuando el Señor Le dijo Ciertamente Vengo en breve Y él deseaba Él estaba pasando Por momentos difíciles Gloria a Dios Cuando estamos pasando Por momentos difíciles Hermano Momentos Aleluya En que uno deseara Que todo se acabara Ya Señor Que ya todo esto Se acabe Yo ya no aguanto más Aleluya Ya quiero que tú vengas Que todo se acabe Bendito sea el nombre Del Señor Pero solamente Podemos decir esto Nosotros Si verdaderamente Estamos preparados Para la vida del Señor Aleluya Aquí está hablando De que la esposa Aleluya Dice ven Gloria a Dios Y si la esposa Dice ven Es porque la esposa Está preparada Gloria a Dios Y si la esposa Desea la venida Del esposo Es porque la esposa Está ansiosa Gloria a Jesús Aleluya Por estar con el esposo Aleluya Por vivir con él Es como cuando uno Se va a casar Aleluya Y uno ve No ve ahora Alabanza a Dios Aleluya De que llegue el momento De la boda Gloria a Dios Aunque después Están divorciando Aleluya Pero cuando uno Se va a casar Yo me acuerdo Aleluya hermano Que Gloria a Jesús Cuando se puso La fecha De que se iba a casar Los días Se me hacían Algos Gloria a Dios Aleluya Y me acuerdo Que esa noche No dormí Pensando Aleluya Que tenía que levantarme Temprano Pensando Bien nerviosa Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Deseando Gloria a Jesús Que llegara el momento Aleluya Aleluya Ya estaba Ya estaba lo que me iba a poner Preparado Hasta lo que me iba a poner En la cabeza Todo lo tenía ahí Preparado Bendito sea el nombre Señor Aleluya Solamente esperaba Que amaneciera Gloria a Jesús Aleluya Para correr Aleluya A vestirme Gloria a Jesús Porque estaba deseando El momento Aleluya Cuanto desean Ese momento Gloria a Dios Aleluya Cuanto verdaderamente Están deseando Ese momento Aleluya Cuanto le pueden decir Al Señor Como la iglesia De Cristo Aleluya Ven Señor Jesús Salva a Dios Cuanto pueden tener Esa libertad Para decirle Porque no todos Tienen esa libertad Amado Aleluya Mucha gente Tiene miedo De decirle Ven Señor Jesús Aleluya Porque todavía No están preparados Aleluya Pero cuantos Tienen esa libertad Verdaderamente Amado Hay que escudillar Es que esto es algo Que hay que escudillar El corazón Aleluya Y verdaderamente A ver si verdaderamente Yo estoy preparada Para decirle Señor Ven Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Si verdaderamente Estoy deseando Aleluya O estoy esperando Que se arregle Una situación Aleluya Para entonces Que el Señor Venga A veces el mismo Señor No venga todavía Espérate que me arregle Aleluya En un tiempo Señor Aleluya Espérate tantito Señor No venga todavía No sé cuántas veces Le ha dicho Si el Señor Aleluya Aleluya Señor Espérate No venga todavía Todavía no estoy preparado No estoy preparada Pero la esposa de Cristo Aleluya Está deseando La venida del Señor Aleluya Que verdaderamente Está preparado Para decir Aleluya Y la esposa Aleluya Espíritu Y la esposa Y la esposa Dicen ven Porque el Espíritu De Dios Aleluya Mirando todas las cosas Que acontecen Aleluya Porque también Como decía mi hermana María El Espíritu Santo Se contrista Gloria a Dios Y de todas las tristas A que al ver Las cosas que acontecen Y yo creo que también Le dice Jesús Padre Aleluya Ya estoy deseoso Que todo esto se acabe Porque esta gente Me pone triste Cada rato Aleluya Cada rato Me botan de su vida Cada rato Aleluya Y usted ¿Usted cree que también Es un problema para él? Gloria a Dios Alabanza el nombre del Señor Él deseando Ya que todo esto Se acabe también El Espíritu Y la esposa Dicen ven Aleluya Y el que oye Diga ven Y el que tiene Se venga Porque es que mucha gente Se está muriendo De ser Dentro de la iglesia Gloria a Dios Se está muriendo de ser Porque están cegos Aleluya Dentro de la iglesia Aleluya Aleluya Y el Señor Invitando a venir A beber Aleluya Del agua El agua representa Aquel Espíritu Santo Y Dios deseando Que la gente Se llena del Espíritu Santo Aleluya Alabanza a Dios Aleluya ¿Verdad? Y gloria a Jesús Y la gente Prefiere morirse De ser Prefiere morirse En el problema Prefiere morirse En la situación Que venir a la presencia Del Señor Aleluya A humillarse Delante de Dios Aleluya Y a vivir en paz Porque no vivir en paz Aleluya Aleluya Dice todo aquel Que tenga Aleluya Que tenga Venga Que Todo aquel Que quiera ¿Verdad? Gloria a Dios Sube del agua De vida Gratuitamente Gloria a Dios Aleluya Gloria ¿Qué es lo que el Señor Quiere? Llenarnos De su Espíritu Aleluya Para estar preparados Para ese momento Gloria a Dios Aleluya Porque el que no esté preparado El que no esté lleno Del Espíritu de Dios El que no esté lleno De su presencia Hermano Como dice mi hermana María Y gloria a Jesús No se viste que no va Aleluya No vamos para ningún lado Si estamos secos Si estamos muriéndonos de sed Aleluya Alabasta Dios Si no venimos Aleluya A la presencia del Señor Aleluya Como tenemos que venir Humillados Delante de la presencia Del Señor Mucha gente quiere Revelación Pero no se humillan Mucha gente quiere Oiga que Dios Les dé una ciencia Una sabiduría Que Dios les dé muchas cosas Que Dios haga tantas cosas Pero no se humillan Delante de la presencia Del Señor A estos hombres Les costó mucho Miren más Aleluya Ellos Aleluya Se humillaban verdaderamente Y buscaban La presencia de Dios Para Dios Haberles revelado Lo que les reveló Era gente Que verdaderamente Amaban a Dios Era gente Que deseaban Ver Aleluya El rostro de Dios Aleluya Era gente Hermano Que verdaderamente En gloria de Jesús Le habían dado El corazón La vida Todo Completamente Al Señor Aleluya Y por eso Que Dios Aleluya Les revelaba Alabanza Al nombre del Señor Aleluya Porque Dios No le va a revelar Cosas cualquiera Aleluya 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 Hay gente Que desea Predicar la palabra De Dios Aleluya Es bueno Desear Predicar la palabra De Dios Pero para que eso Aleluya 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 Alabanza El nombre del Señor No sé cuándo desean Verdaderamente La venida del Señor Aleluya Porque para desearlo Y para decirlo Hermano Aleluya Hay que estar Verdaderamente Preparados Aleluya Y el Espíritu Y la esposa Dice Ven Y el que oye Diga ven Y el que tiene que ser Venga Y el que quiera Es el que quiera Todo es obligado Hay gente que viene Obligado a la iglesia Aleluya Hay gente que viene Obligada Aleluya Está entrando en mal Por la casa Por la puerta De la casa del Señor Aleluya Este es el que quiera Si tú quieres Santo Si tú quieres Aleluya Dice Aleluya Alabándonos el Señor Y el que quiera Tome del agua de vida Gratuitamente Aleluya 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 Es gratuito hermano Gloria a Dios No es como el padre De sufrir Que tiene que dar Cien dólares Para que le hagan Una oración Aleluya Porque tiene que dar 200 para que le den El aceite Bendecido La rosa Bendecir Aleluya No Esto es gratuito Aleluya Y por eso Yo creo que a veces No apreciamos Porque es gratis Aleluya Porque si nos costara Si nos costara Hermano Aleluya Gloria a Dios A lo mejor Lo apreciamos Pero le costó A Jesucristo Amén Aleluya Y esto es gratuito Y a veces Las cosas gratuitas Aleluya Que a la gente Las desprecie Alabarse En nombre del Señor Pero esto es gratis Aleluya El venir a la presencia Del Señor Se le hace tan difícil A la gente Venir a la presencia Del Señor Se le hace tan Le cuesta Tanto trabajo Humillarse Delante de la presencia De Dios Aleluya Aleluya Y poder decirle al Señor Señor Aquí estoy Alabanza En nombre del Señor Para que tú me ayudes Aleluya Para yo poder tener Esa libertad De poder decirse Ven Señor Jesús Aleluya Aleluya Ya hermano Gloria a Jesús Ya no teuda mucho Ya Y ahí ya todo Está cumplido Gloria a Dios De una manera u otra El Señor Siempre está avisando Hermano Yo me quedo Asombrada Muchas veces Si usted viera Cuando usted va En la carretera Por allá Por Pensilvania Los letreros Que ponen allá Cristo viene En las carreteras Esos Mire Aleluya Que no le he dado Tiempo duro Ni de tomar una foto Pero Esos letreros Grandes Aleluya Que ponen Cristo viene Estás preparado Usted se mete Al Facebook Y dice Cristo viene Estás preparado Usted se mete Al Whatsapp Y dice Cristo viene Estás preparado Usted se mete A Youtube Ahí también Está Cristo Por todos lados Usted se va a la calle Se va a Manhattan Y hay gente Gloria a Jesús Mire yo vi otro día Aleluya En falta de viejitos Que traían la Biblia Aleluya Vi otro que tenía Un letrudo bien Grandote Aleluya Y decía She is coming soon Gloria a su hombre Señor Caminaba por el medio De toda esa gente Blanca Y toda esa gente En la tienda Aleluya Con ese letrudo bien Grandote Decía She is coming soon Alabanza a Dios O sea hermano Que ya todo 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 está cumplido Aleluya Aleluya Ahora pregúntale Que está a tu lado Sin miedo En esta noche Aleluya 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 Verdaderamente Puedes decir Ven Señor Jesús Aleluya Santo Jesús Aleluya Ven Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Pero nadie se lo pregunta Que está a tu lado Aleluya Tienen miedo Alabanza el nombre del Señor Aleluya Aleluya Verdaderamente Tú puedes decir Aleluya Ven Señor Jesús Aleluya Ponte de pie en esta hora Gloria a Jesús Ponte de pie Gloria a Jesús Aleluya Alabanza el nombre del Señor Aleluya Te adoramos Señor Aleluya 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 Gracias Padre Gloria a Dios Ya Cristo viene Señales Aleluya Aleluya Salva salvada Viene a llevar Los que vengan Con esta irán Los que durmieron Se quedarán Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él 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 Yo no me quedo Me voy con él Y a Cristo Quiere enseñar a estar La paz salvada Viene a llevar Los que vengan Con esta irán Los que durmieron Se quedarán Me voy con él Me voy con él Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él 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 Yo no me quedo Me voy con él Y a Cristo Quiere enseñar a estar Cuando ha sacado, viene a buscar, los que vendrán, los que murieron, te quedarán. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Me voy con él, 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 yo no me quedo. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, 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 yo no me quedo, me voy con él. ¡Me voy con él! 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 ¡Que uno me quedó! ¡Me voy con él! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria a Jesús Padre! Te damos gracias en esta noche preciosa que hemos estado en tu presencia y queremos seguir estándolo, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por los cánticos, la adoración. ¡Aleluya! Gracias por mis hermanos que han llegado. Te presento a mi hermana Mimi, Señor, en este momento, Padre amado, que ha estado quebrantado de salud. Te pido por ella en esta hora, Señor, juntamente con tu iglesia. Padre amado, nos unimos, Señor, en este momento para pedirte, Dios mío, que tú la fortalezcas, Señor, que tú la sanes. Que tú, Señor, que sigues haciendo milagros y maravillas, Señor, tú toques, Señor, ese cuerpo, Señor, aleluya, que ella pueda estar con nosotros, Señor, aleluya, gozándose en tu presencia. Señor, unidos, Señor, adorándote, Señor. Mira a mi hermano Carlos también, Señor, te lo presento en esta noche, Dios mío, y a cada uno de mis hermanos que no han llegado, Dios mío. Yo te pido por ello, Señor, glorifícate, Señor, y obra conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Y así te damos gracias por todo, Señor, lo bueno que eres, por la palabra que has traído, Señor, a nuestras vidas, Señor. Yo sé que tú has hablado a mi vida y a cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos grandemente. En este momento, Dios mío, salimos de tu casa, no de tu presencia, Padre, llévalos con bien, Señor, a nuestros hogares, Señor, aleluya. Lleva con bien a mis hermanos, guárdalos, cuídalos de todo peligro, de todo mal, Señor, y llévalos por la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Amén. Mañana estamos...